Buenos días, estamos visitándolos este sexto año comunicación. La orientación comunicación justamente está en la escuela desde hace algunos años. La materia producción audiovisual, por lo tanto siempre intentamos hacer esta visita con los chicos para que conozcan un poquito desde adentro el medio, sobre todo este canal que tenemos acá en el pueblo y que podamos usarlo ya que es de todos. Y a lo mejor con esto logramos disparar algún interés, ya que ellos terminan este año la escuela secundaria y están viendo cuál es su futuro. Uno de los intereses que yo planteo es seguir con la comunicación y ver si podemos despertar alguna pasión. Por eso los venimos a visitar, para que ustedes nos cuenten de qué se trata esto. Bueno, haciendo una observación, habiendo pasado ya prácticamente la jornada de visita, vos como docente, ¿cómo viste el interés de ellos, la información que brindamos nosotros hacia ellos? Siempre la visita es muy útil. Este es un grupo muy entusiasta, responde muy bien a todo lo que yo les propongo porque por ahí vengo con algo que se me ocurre y siempre dicen que sí. Así que la hemos pasado bien, tu explicación y la de los chicos en la parte técnica, genial. De hecho me encuentro exalumnos por acá, así que por eso digo que quizás desde acá también logremos sacar algún interés por parte de nuestros chicos. Ya vinimos dos años y la verdad que pienso seguir trayéndolos y me dan la posibilidad porque para nosotros es enriquecedor. Valentina, ¿qué te pareció, qué te llevas hoy de la visita a nuestro canal? Me gustó muchísimo venir acá, me fue muy útil y me gustó mucho la parte de las cámaras, cómo manejarlas y todo el tiempo lo del Zoom y todo eso. ¿Tenés decidido qué vas a estudiar? ¿Vas a seguir alguna carrera? Sí, voy a estudiar Psicología. ¿Tu nombre? Guadalupe, Valenzuela. Guadalupe, ¿qué te pareció a vos la visita y qué te llevas de aquí? Bueno, me pareció lindo y bueno saber un poco de cómo empezó el programa y bueno, las anécdotas que nos contaste fueron muy buenas y bueno, y eso. ¿Y te despierta algún interés? ¿Tenés vocación como para seguir en esta área o tenés ya pensado otra cosa? No, yo tomé una decisión hace bastante tiempo que bueno, mi vocación va a ser la abogacía porque es lo que siempre me gustó y como que siempre me llamó la atención eso. ¿Nombre? Augusto Pepi. Augusto. Bueno, ¿en qué te pareció? Vos fuiste uno de los que más preguntas hizo, así que algún interés tenés en particular. Me pareció muy interesante y entretenido porque bueno, con las preguntas podemos conocer y responder nuestras dudas. Me interesó mucho el tema de todo lo que sería la producción y sobre todo los conductores me gustaría relacionarme con el tema de ser productor, conductor. Yo también quiero estudiar Psicología con mi compañera Valentina entonces le encontré una relación que me interesó bastante. Muy bien. ¿Nombre? Tomás Moya. Tomás, ¿qué te pareció la visita y qué te llevas de aquí? Me pareció muy buena, me sirvió bastante, tenía muchas ganas de venir, así que bueno, me llevo cómo empezó el programa, todo el tema de la producción, el detrás de cámara y bueno, eso. Tomás, ¿tenés pensado vos qué vas a seguir? ¿Tiene que ver con la comunicación o otro aspecto? Yo tenía pensado seguir programación, programación web, móvil, todo lo que conlleva eso y bueno, un poco de relación tiene, te tenés que relacionar después con las empresas para hacerles todas esas páginas o lo que quieran hacer, así que relación tiene. Bueno, una pregunta común para todos ahora para despedirlos. ¿Ven televisión? Poco. ¿Sí? Yo soy más de los podcast. Bien. ¿Vos? No, casi nada. Cuando ven televisión, ¿hay algún tipo de segmento que eligen? ¿Qué tipo de programa? Sí, yo a la noche veo entretenimiento, veo Gran Hermano. Bien. 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 Bien.